Música Queridos alumnos, muy buenos días El día de hoy vamos a trabajar esta técnica y vamos a utilizar el alcohol son pinturas con alcohol y ahora lo que vamos a realizar es tener nuestra cartulina y ponerle alrededor una cinta masking le pongo y merezco toda mi cartulina bien merecida y lo que voy a hacer es poner los colores voy a poner en cierta parte los colores como la cartulina está húmeda, se van a ir esparciendo los colores vamos cambiando de color seguimos poniendo ahí ustedes ven como se esparce también porque la cartulina está húmeda vamos a echar el último color en los espacios que están vacíos ponemos el otro color y así vamos a terminar nuestro fondo pintando con las pinturas y ya tenemos terminado nuestro trabajo y lo que vamos a hacer es ahora vamos a agarrar un poco de alcohol y vamos a echarle ciertas gotas y ustedes van a ver como se esparce esto es lo que vamos a trabajar van a ustedes a ver miren como se esparce el alcohol eso es lo que vamos a estamos realizando y ustedes lo tienen que realizar y esto tiene que secar vamos a ver como va a quedar nuestro trabajo el día de hoy no lo puedo sacar todavía tiene que tengo tiene que secar primeramente y terminamos y vemos acá como se esparció el alcohol ese es el trabajo que vamos a realizar el día de hoy muchas gracias que Dios los bendiga educación adventista más que enseñanza